Las facturas que presuntamente la empresa decía que nosotros habíamos presentado, en ningún momento nos las enseñaron, en ningún momento nos las dieron para que las pudiéramos ver, simplemente nos decían que había habido una irregularidad y que eran facturas de dentistas y de ópticas. En ningún momento hemos tenido en nuestras manos esas facturas, no podemos saber si eso era cierto o si no era cierto, lo que sí sabemos es que estamos despedidos y llevamos ya 16 meses luchando por esto y aparte de que nos han despedido, luego también nos han metido por lo penal. Nos llamaron en noviembre, si no quiero, me parece que fue el 15 de noviembre y nos llamaron para decirnos que habían encontrado una irregularidad en unas facturas que se había entregado por, según ellos, presuntamente por los trabajadores y entonces que iban a mirar a ver hasta dónde todo esto era cierto o no era cierto. El caso es que estuvimos dos meses, nos llamaron el 15 de noviembre, el 16 de noviembre fuimos a recoger el expediente, la apertura de expediente y luego en diciembre nos volvieron a llamar para seguir con el expediente. Lo bueno de todo esto es que en la primera entrevista, sin decirnos nada de qué es lo que se trataba ni nada, lo primero que hacen es que nos graban, nos piden el consentimiento para grabarnos cuando ellos saben de más que no se puede grabar y además la persona que nos grabó y la persona que parecía un juez fue el director de recursos humanos y ese es el que nos interrogaba. El proceso de los despidos en la empresa Lima ha sido bastante irregular, lo que ha venido marcando realmente los procedimientos ha sido la falta de seguimiento de un procedimiento sancionador. Vemos que la empresa Lima es una empresa municipal que se rige por un convenio y ese convenio en el tema del régimen sancionador se remite directamente al régimen disciplinario de los funcionarios del Estado. Entonces, bueno, entendemos que el procedimiento adecuado hubiese sido precisamente el que se establece en ese régimen disciplinario de los funcionarios del Estado y no lo que ha venido haciendo la empresa a su libre albedrío, inventándose fases e impidiendo, en cierta manera, los derechos de defensa de los trabajadores que no han podido en ningún caso manifestar todo aquello que tenían que manifestar. Las sanciones, a nuestro entender, son desproporcionadas porque han utilizado la tipificación dentro del reglamento de sanciones que estipula el acuerdo más elevada, la más dañina. Nosotros como sindicato siempre hemos defendido de que esto había que sentarse y hablar, de que había que intentar dialogar y ver las partes y evaluar efectivamente en cada caso la gravedad dentro de su ámbito, la gravedad que tenía. Sin embargo, la dirección de la empresa, utilizando el régimen sancionador más estricto, decidió que era merecedor de un despido debido principalmente a que entiendan que es un cohecho, de que se supone que están robando a las arcas municipales y como tal se lo han tomado de esa manera cuando entendemos de que la falta posiblemente se podría considerar grave o muy grave. Pero la tipificación de un despido, desde el sindicato hemos defendido que los despidos siempre tienen que ser el último. Que hay otras maneras de actuar que no es el despido, o sea, hay otras maneras de actuar que son seis meses de empleo y sueldo y ya con seis meses de empleo y sueldo a una persona normal y corriente, un padre de familia, ya le destrozan la vida y yo creo que se ha pasado. No sé qué transparencia quería hacer con nosotros, pero la verdad que si quería hacer alguna transparencia lo está haciendo mal, porque ha elegido a 25 cabezas de turco y no solo ha destrozado a 25 trabajadores, sino que ha destrozado a 25 familias. En una empresa pública como es Lima, en la que se ofrece los puestos de trabajo como una forma también de inserción a determinados colectivos, buscar una sanción que destruya como trabajador a una persona, creo que me parece desproporcionado totalmente. Se trata de, con ese procedimiento sancionador, resolver una situación y que la empresa pública realmente no pierda más de lo que está intentando resolver. Con este tema, con estos 25 despidos, lo único que ha hecho ha sido crear un conflicto que se ha largado en el tiempo y que ha generado muchísimos más gastos para la empresa pública que todo lo que se le puede estar atribuyendo a los trabajadores, que todavía está en duda que haya sido así. Esta empresa se fundó en eso, en que las personas que no tenían dónde ir, pues que por lo menos tuvieran ese puesto de trabajo, poderlas ayudar y poderlas llegar a curar. Aquí hay mucha gente que ha seguido esos pasos, hoy por hoy son personas excelentes. Y bueno, con nosotros, pues la verdad, en ningún momento nos han dado esa oportunidad. Nos han acusado directamente, han sido juez y verdugo. De la noche a la mañana nos llamaron el día 13 de enero y nos echaron a la calle, nos dieron una pata en el culo, nos dijeron ahí os quedáis. Y la verdad es lamentable porque si esta empresa se ha creado con estos fines, la sanción máxima que nos ponen a nosotros, el despido, es quitarnos lo único que tenemos los pobres, ¿no? El poder llevar el sustento a nuestras casas. Una de las cosas que no somos capaces de entender es el perjuicio económico que está suponiendo esto para los ciudadanos y ciudadanas de Getafe. Hay que recordar, ¿no?, de que todo este proceso se supone que lo están llevando seguramente un bufete externalizado donde estará cobrando las minutas que tenga que estar cobrando. En la práctica lo que se pide a las trabajadoras despedidas es de que un montante de unos 16.000 euros, más o menos lo que se viene más o menos calculando entre los 25 despidos. Hay que tener en cuenta de que ya se han ganado cuatro o cinco sentencias en el Tribunal Superior. También hay que tener en cuenta de que ya llevamos más de un año en esta situación, que esto prácticamente los despidieron en febrero, o sea, que estamos hablando de año y medio, y todas esas sentencias ganadas lo han tenido que reincorporar, incluyendo los salarios de tramitación y todo. Estamos hablando de que ese montante solo con un solo trabajador o trabajadora está recibiendo más cantidad de lo que les están pidiendo al conjunto. De momento lo que sí podemos ver es que el Tribunal Superior de Justicia se está decantando por apreciar esta vulneración de derechos por falta de garantías en el régimen sancionador. Vemos que precisamente lo que se está diciendo en todas estas sentencias del Tribunal Superior de Justicia es que no se ha cumplido con la mitad de los requisitos que tiene el régimen sancionador. Y esto quiere decir que al incumplirse estos procedimientos se ha producido esta indefensión y con esta indefensión la consecuencia es que los despidos son improcedentes. La empresa está obligada a admitirlos en tanto en cuanto los trabajadores soliciten. El convenio colectivo establece que en caso de declaración de improcedencia de los despidos disciplinarios sea el trabajador quien opte por la indemnización o por la readmisión. En este caso parece lo lógico que los trabajadores están reclamando reincorporarse al supuesto de trabajo que es lo que les da de comer al fin y al cabo, es su forma de mantenerse. La situación personal de los compañeros despedidos pues es la verdad es lamentable. Hay gente que, como te he comentado antes, se han quedado sin viviendas, se están quedando, han destrozado sus propias parejas, o sea, se han separado. Gente que antes tenía una habitación para vivir y ahora los ves en un banco durmiendo, en un cartón y muchos de ellos pasando hambre, pasando frío y no teniendo ni un techo donde vivir. Ni un techo ni un trabajo. Esta inquina que está teniendo el consistorio de no dar marcha atrás a esta situación les está saliendo bastante caro al pueblo de Getafe. Y en este caso también a la gestión de la empresa municipal, claro. La empresa Lima es una empresa municipal y la empresa municipal tiene sus propios órganos de gobierno. El órgano de gobierno que tiene muchísima relevancia en este caso es el Consejo de Administración. Y el Consejo de Administración sí está formado precisamente por esos concejales del Ayuntamiento. Sí tengo constancia que en el Pleno del Ayuntamiento, no sé si de septiembre, de octubre de 2017, se acordó que la empresa Lima readmitiese a los trabajadores. Claro, esa decisión del Pleno no vincula expresamente a la empresa, pero digamos que sí vincula a ese Consejo de Administración que está formado precisamente por las mismas personas del Pleno. Los partidos políticos nos costó, nos costó llegar a ellos. Si es verdad que en marzo, no sé si fue para el 16 o el 26, salió la primera moción que se presentó en el Ayuntamiento para el tema de los despedidos de Lima. Y la siguiente moción fue el día 13 de septiembre del 2017, que en esa moción todos los partidos políticos, gracias a Dios, apoyaron para pedir la readmisión de los 25 despedidos de Lima. Al día de hoy está aprobada por mayoría en el Pleno y al día de hoy la señora alcaldesa Sara Hernández no cumple con esa moción. Nosotros como sindicato entendemos que solo existe un camino para poder resolver esto, que es cerrar todos estos expedientes y en cualquier caso sentarnos a hablar para definir hasta qué punto la gravedad de esas faltas y reconducir esta situación. Como ya he dicho antes, entendemos que los despidos deberían de ser lo último. Se le ha pedido siempre desde este sindicato y desde los distintos colectivos que estamos apoyando esta situación de que tiene que existir un diálogo, que ese diálogo en ningún momento se está produciendo y que dentro del régimen sancionador habría que buscar alternativas para que minimizar el impacto social, sociolaboral que están sufriendo estos compañeros y compañeras afectados. ¿Es posible la readmisión? Porque hasta que haya una sentencia firme que diga que están fuera, es posible que la empresa readmita, puede decir, oiga, le readmito, entra dentro de mi libre disposición, sustituyo esta sanción por esta otra, sustituyo el despido por la sanción de dos meses o llegamos a otro tipo de acuerdos. Claro que sí, hasta que haya una sentencia firme se puede llegar a cualquier tipo de acuerdo, entre ellos la readmisión. Se pueden llevar todo, nos pueden machacar, pero está claro que la dignidad de la clase obrera no se la van a llevar. Y nada más deciros que la sumisión es muerte, la rebeldía es vida y que yo como representante de los 25 despedidos de Lima no me voy a cansar, que voy a seguir luchando, que la voy a decir que cumpla esa moción que está aprobada por mayoría en el Pleno el 13 de septiembre de 2017 y que readmisión ya y que se deje de tonterías y que haga un proceso limpio y con garantías y no vomire el derecho de los trabajadores. Nada más, muchas gracias. ¡Readmisión! ¡Repedida! ¡Readmisión! ¡Repedida!